Una tradición centenaria, según relatan los nonagenarios del municipio. En principio salían en vísperas de la patrona de la parroquia de San Antonio de Padua, del casco histórico, la Virgen del Buen Viaje. Con el paso del tiempo, también las libreas salían en el tanque alto por las fiestas del Cristo en honor al patrón, el Santísimo Cristo del Calvario. Eran sólo dos, Diablo y Diabla, construidos con un armazón de cañas que forraban con restos de viejas telas y pieles de cabra. También utilizaban los cuernos de estos animales y remarcaban algunos atributos, como unos exagerados labios pintados de rojo y el abultamiento en el pecho, que identificaban a la Diabla en una época de excesiva represión sexual, donde era inconcebible plasmar unos pechos de mujer al descubierto. Bailaban por las calles del pueblo y alrededor de la plaza, haciendo ruidos con cacharros y esquilones de animales, ocasionando bastante ruido y revuelo entre la gente que les rodeaba, especialmente los aterrados niños, que aferrados a sus madres veían cómo los diablos explotaban después de dar vueltas con los petardos y bengalas que llevaban encima, envueltos en una nube de humo. La tradición ha perdurado prácticamente igual, con alguna salvedad, como la de los materiales que se utilizan en la confección. Actualmente son papel pintado, pelucas artificiales, collares y otros complementos. La música de acompañamiento suele ser el tajaraste y las fechas de salida son las vísperas de los patronos del municipio, la Virgen del Nuevo del Viaje el día 30 de agosto y el Santísimo Cristo del Calvario el tercer fin de semana de octubre. Disfrutamos ahora de las libreras del tajaraste. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, con los otros! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 La librea del tanque, fuerte el aplauso para todos ellos. Y llamamos... La Vista del Norte aún conserva uno de los bailes más arraigados y puristas del folclore popular canario. El baile de las libreas. El origen de esta danza, conocido como el baile de las libreas del Valle del Palmar, es muy confuso si se atiende a los únicos testimonios orales dejados por los antiguos moradores del lugar. Y simboliza la lucha entre el bien y el mal. El bien, representado por los bailadores, y el mal, encarnado por el diablo a quien se le prende fuego. Este recurso del fuego responde al carácter purificador de esta manifestación, sirviendo para ahuyentar y hacer desaparecer todos los males simbolizado por la figura del diablo. Este ritual etnográfico se realiza cada año con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de la Consolación. El tercer sábado del mes de septiembre, los bailadores desfilan por las calles hasta llegar a la plaza del barrio, danzando en doble fila enfrentada. A continuación, y en presencia de la Virgen, se prende fuego al diablo que comienza a girar por la plaza, mientras el resto de los componentes permanecen sin bailar. Al finalizar la quema, el grupo abandona el lugar al ritmo del tajaraste. La escenificación corre a cargo de tres parejas de bailadores compuestas exclusivamente por hombres, de los cuales tres se disfrazan de mujer, que con saltos y giros acentuados y los brazos en alto, danzan al son del tajaraste. La música es interpretada por dos flautas y dos tambores, acompañados por la figura del diablo. La indumentaria del cuerpo de baile, cuyos componentes llevan sus caras cubiertas por unos pequeños velos blancos, como comprobarán, consiste en prendas con motivos florales y variedad de colores. Por su parte, los tocadores visten pantalón negro, camisa blanca y chaleco floreado. Ese ritual se lleva a cabo con movimientos que se repiten dos veces, al tercer son. Los grupos cambian por medio de un giro, mirando de frente a la pareja que anteriormente habían tenido de espaldas, para finalmente, por medio de tres saltos, volver a su posición original. Con todos ustedes, la librea del Palmaras. ¡Fuera! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Despedimos a la librería del Palmar con un fuerte aplauso.